La ansiedad es, bueno, realmente, tiene ya goles en su espalda, pero bueno, hay una posibilidad de partida de la jueza. ¿Se hace lo que se intervieron en el partido? ¿Algo más dura? No, situación que les repetí anterior, la ansiedad de la gente, la ansiedad de los hijos, a nosotros no nos repercute bien. Entonces hay que demostrar que, bueno, es que la tranquilidad de la jueza de afuera, como lo hacen siempre, alentando y estando al lado nuestro, creo que va a ser más beneficioso. ¿En lo personal, un alivio? Ah, bueno, al alivio no. Hacer un gol siempre tiene doble satisfacción y uno que no hace siempre es mejor. ¿En el programa? ¿En nuestro programa está el Flaco Cheque? ¿Encontró su gol en el partido? ¿Se puede poner en el partido? ¿Cuál es el parápido, verdad? Un buen comienzo. ¿Nada más? Nada más. Hasta luego.